Bienvenidos al restaurante Los Robots, esta idea surgió porque ya en China y en Estados Unidos habían restaurantes de los robots, pero queríamos superar la tecnología en cuanto a restaurante se refiere. Nosotros tenemos cinco tipos de robots, o sea que superamos en tecnología y en muchas cualidades a China y Estados Unidos, por lo menos en eso. Es un orgullo para nosotros, entonces bienvenidos para presentarles la idea completa, sigan bien puedan. La robótica, todo el ser humano desde antiguamente ha querido hacer un prototipo humano para que le sirva, le ayude, casi que lo esclavice, ¿no? Y en esta época moderna ya se logró por la inteligencia artificial que aplicamos a las máquinas lograr hacer un humanoide, un robótico. Y aquí en este caso nos ayuda a, como ellos pelan las papas, pelan yucas, hacen oficios, amasan, hacen oficios tediosos para el ser humano. Entonces eso es bueno. Ahora, aquí los robots en la cocina reemplazan todos esos trabajos, o la mayoría. Entonces el robot ayuda, ayuda bastante al ser humano. No cobran, no pelean con los compañeros. Entonces hay un rendimiento muy grande, no se desconcentran ni hacen las cosas perfectamente sin que nunca ocurra un error. Esta es la robot llamada Electra. Se llama Electra y ella es la que reparte los postres y también a veces propaganda y otros elementos. Ella recorre el salón. Ella tiene dos ojitos que ven esta línea y siguen la línea. La gente, los niños les gusta mucho, por acá les gustan mucho a los niños y la gente toma, va tomando los postres de ahí alguna cosa, bien pueden tomar, va a salir en televisión. Acá, la televisión. Bueno, entonces salen los postres. Ella circula por todo el restaurante y pide permiso, ahí está pidiendo permiso. Dentro de las mayores novedades del restaurante están estos cajeros automáticos, pero en vez de entregar plata, entregan comida. Es una novedad porque tú puedes escoger el plato que quieras acá, lo vas escogiendo, ¿cierto? Y entonces ya aprietas acá y entonces sale la comida y ya el robot vuelve a cargar otra comida para otra persona. Eso demora apenas un minuto cada despacho, o sea, no hay colas en el restaurante. Esta es una máquina robótica que controla todas las otras restos de cocina y ella regula los tiempos de cocción, temperatura, cantidad de condimentos y entonces no ocurren fallas en las cocinas porque ya está todo estandarizado y programado. Esta máquina robótica inteligente está encarnada en este robot, que es el robot NutriBite. El robot está interconectado a la máquina, ella nos está mirando con este ojo, nos está mirando con este ojo porque los robots no ven como nosotros vemos. Ellos ven es, te miden de acá aquí, te miden otra medida acá y después hacen cuentas y ya te distinguen. Un robot de estos como este puede distinguir un millón de personas y les sabe el nombre y les sabe todo porque tiene la medida de la cara. Este robot a su vez está interconectado a un programa de salud que hace que evalúe las personas que quieran someterse a un programa de salud mediante la comida saludable. Entonces en un mes un médico o una terapeuta examina y le dice usted va muy bien, ya bajó de peso, ya hizo esto. Entonces está conectado a un programa de salud este robot. Una comida hecha por un robot sabe exactamente a lo que el maître principal o el chef principal durante un tiempo la ensayó, la hizo y después la programó, sabe exactamente. Ya el amor se lo ponen las personas que están aquí de Maitre, las chicas muy queridas, muy atentas, le ponen el amor porque realmente un robot es frío para el ser humano. Entonces la frialdad que puede dar un robot con el amor que puede generar un ser humano.